La cumbia alterada 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 La baila mi privada Y usted no sabe nada De lo que yo vivo Y sigo siendo el mismo Y nunca me ha coplado El respeto está ganado Puto lo he demostrado La cumbia alterada La baila mi privada Y usted no sabe nada De lo que yo vivo Y sigo siendo el mismo Y nunca me ha coplado El respeto está ganado Puto lo he demostrado Bailando la cumbia Mi perro bajado del cero Empecé desde cero Que soy un rapero Yo no soy culero Pero no se pasa Que pongan la base Y en corto le canto Saben que pedo curado De espanto pasó Yo levanto Y ahora mi choca Me cuida la flaca De la pinche placa Mi rima topaca No meta la pata Lápeme hermano Le damos la mano Pero si la caga en corto Lo bajamos de su pinche nube Mujeres como tú Ninguna youtuber Si sube a youtube Ya sabe Hacerlo de cora Y esta es la clave Esta es la clave Yo vengo de Santa Ninguno se espanta Fino mi garraza Y en corto le canta la rola Le gusta la morra Retumba con sola La baila la chola La baila la presa Tomando cerveza Saben que pedo Y explota cabeza Saben que pedo Que explota cabeza Quemando mostaza Con toda mi raza Desde Santa Plaza Fuera de la casa No sabe que pasa Ya sabe que tanta Riffando, tomando, fumando, rapeando Cantando y bailando He hecho lo siempre Se toma hasta el piso Bailando macizo Ya saben que se hizo Este pinche guiso Y en corto se hizo La cumbia alterada La baila mi privada Y usted no sabe nada De lo que yo vivo Y sigo siendo el mismo Y nunca me ha acoplado El respeto está ganado Puto lo he demostrado La cumbia alterada La baila mi privada Y usted no sabe nada De lo que yo vivo Y sigo siendo el mismo Y nunca me ha acoplado El respeto está ganado Puto lo he demostrado Y yeh Es el pinche Jesus Brand Es la canta loco Pa' que la bailen en el barrio Yeh Yeh Pa' que la bailen en el barrio Yeh Te acelera No 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 Gracias por ver el video.